hola amigos en este vídeo quiero compartirle la fascinante historia al bucardo que vuelve a ser noticia pero antes quiero comentarte un poco de su historia y el por qué se extinguió y los esfuerzos que se hicieron para clonarlo un saludo para que comentaron en mi anterior vídeo el bucardo es una subespecie de cabra hispánica de forma robusta y fuerte con un tamaño que alcanza el metro y medio de longitud en edad adulta como característica en los machos destacan sus desarrolladas cortamentas se tienen seña de que ya era un animal de caza en la prehistoria se convirtió en un animal de caza y de gran valor lo que fue reduciendo la supervivencia de esta especie a principio de 1900 españa último sitio donde se podía encontrar tal variedad de cabra montesa contaba con la triste cantidad de sólo 50 ejemplares de los 30 ejemplares que quedaba aún en 1981 se pasaron a 10 en 1993 y un par al año siguiente en 1999 murió el último macho y el último ejemplar de bucardo era una hembra que estaba siendo controlada mediante un collar de radio de seguimiento y falleció en su hábitat en el año 2000 aunque unos meses antes de su muerte el animal fue capturado y se tomó muestra de diferentes tejidos con el fin de almacenar células congeladas el proceso de clonación con este tipo de células es complejo pero no imposible sobre todo con las técnicas disponibles en la actualidad se debe recordar que en el año 2003 un equipo científico aragones llevó a cabo una clonación de bucardo a partir de las células extraídas de celia poco antes de su muerte pero el proceso acabó en un fracaso con la muerte de la cría conseguida pocos minutos después de nacer a causa de malformaciones genéticas en esta imagen se muestra detalladamente cómo fue el proceso de clonación que se tomó para clonar al bucardo y ahora sí sin mucho detalle la reaparición de la especie fue confirmada oficialmente el día 14 de noviembre de este año por el organismo autónomo de parques nacionales en su cuenta de twitter en la que daba noticias del avistamiento el bucardo vuelve a pastar en el pirineo dos décadas después de su extinción oficial la cabra montes ha vuelto a ser localizada en la zona occidental del parque nacional de orteza 22 años después de que esta especie quedara extinta de manera oficial con la muerte de celia parece un macho joven que podría venir de los pirineos franceses donde hace años se realizaron sueltas para recuperar la especie tras la desaparición señalada el bucardo era el nombre con el que se le conocía a la cabra montes en el pirineo aunque la palabra es una evolución local a partir de buco que es como se conoce al macho de la especie que habría en toda españa la reaparición del bucardo en la vertiente sur del pirineo se correspondería con una migración de ejemplares procedentes de las repoblaciones afectuadas en la norte francesa con animales de esa especie procedentes del parque nacional de la sierra de guadarrama también está por determinar si su presencia en ordeza es estable o ocasional aunque tanto en un caso como en otro parece suponer otro episodio de migración espontánea de especies de elevada vulnerabilidad por su escasez de ejemplares como ha ocurrido gracias por llegar al final del vídeo no olvides suscribirte o activar la campanita o darle me gusta nos vemos en un próximo vídeo